Señor Presidente de la República, señor Presidente de la Asamblea de la República, señor Primer Ministro, miembro del Gobierno y Cuerpo Diplomático, autoridades, representantes de la sociedad civil y del mundo de la cultura, señoras y señores. Gracias, señor Presidente, por la bienvenida. Saludo cordialmente a todos ustedes y agradezco las cordiales palabras que me ha dirigido. Me siento contento de estar en Lisboa, ciudad de encuentro que abraza diferentes pueblos y culturas y que en estos días se vuelve todavía más universal. Se transforma de alguna manera en la capital del mundo. Y es porque esto se ajusta bien a su carácter, porque los jóvenes son el futuro. Esto se ajusta bien a su carácter multietnico y multicultural. Pienso en el barrio Mouraria, donde viven en armonía personas procedentes de más de 60 países. Y descubro el rasgo cosmopolítico de Portugal, que ahora ahonda sus raíces en el deseo de abrirse al mundo y explorarlo, navegando hacia horizontes nuevos y más amplios. navegando, no lejos de este lugar, en Cabo de la Roca. Hay un monumento con una lápida que lleva esculpido una frase de un gran poeta de esta ciudad. Aquí, donde aterra se acaba o amar comienza. Durante siglos se creyó que allí terminaba el mundo, y en cierto modo es verdad. Estamos en el fin del mundo, porque este país limita con el océano, que delimita los continentes. Lisboa lleva el abrazo y la fragancia de este océano. Por eso, yo también me uno a este canto que llaman los portugueses. Lisboa, tem cheiro de flores y de mar. Un canto muy amado por los portugueses. Un mar que es mucho más que un elemento paisajístico. Es una vocación impresa en el alma de cada portugués. Mar sonoro, mar senfundo, mar senfim, como lo llamo una de vuestras poetisas. Mientras frente al océano, los portugueses reflexionan sobre los inmensos espacios del alma y el sentido de la vida en el mundo. Y yo también, dejándome llevar por la imagen del océano, quisiera compartir algunos pensamientos. Según la mitología clásica, océano es hijo del cielo urano. Su inmensidad mueve a los mortales a mirar hacia lo alto y a elevarse hacia el infinito. Pero océano también es hijo de la tierra, gea, que abraza, invitándonos de esta manera a arropar con la ternura a todo el mundo habitado. Es así, el océano no une solamente pueblos y países, sino también tierras y continentes. Por eso Lisboa, ciudad del océano, nos recuerda la importancia del conjunto, el valor de las fronteras como zonas de contacto, no como barreras que separan. Sabemos que los grandes problemas de hoy en día son globales, pero a menudo experimentamos nuestra insuficiencia a la hora de responder a ellos. Precisamente porque cuando nos enfrentamos a problemas comunes, el mundo está dividido, o al menos no lo suficientemente cohesionado. Incapaz de crear un único frente contra lo que nos perjudica a todos. Parece que las injusticias planetarias, las guerras, las crisis climáticas y migratorias corren más rápido que la capacidad y a menudo la voluntad de afrontar juntos estos retos. Lisboa puede sugerirnos un cambio de ritmo. En el año pasado, aquí en el 2007, se firmó el homónimo Tratado de Reforma de la Unión Europea. Este afirma que la Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Pero va más allá al afirmar que en sus relaciones con el resto del mundo, contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos. No son solo palabras, sino hitos fundamentales para el camino de la comunidad europea, esculpidos en la memoria de esta ciudad. Este es el espíritu del conjunto, el espíritu del conjunto, animado por el sueño europeo de un multilateralismo más amplio que el mero contexto occidental. Según una etimología controvertida, el nombre de Europa derivaría de una palabra que indicaba la dirección hacia el oeste. Sin embargo, lo cierto es que Lisboa es la capital más occidental de Europa continental. Recuerda, por tanto, la necesidad de abrir vías de encuentro más amplias, como ya lo hace Portugal, especialmente en países de otros continentes que comparten la misma lengua. Espero que la Jornada Mundial de la Juventud sea para el viejo continente, el viejo, podemos decir el anciano continente, un impulso de apertura universal. O sea, un impulso de apertura, porque va dirigido a los jóvenes. Porque el mundo tiene necesidad de la verdadera Europa. Necesita de su papel de constructora de puentes y de paz en su parte oriental, en el Mediterráneo, en África y en Oriente Medio. De ese modo, Europa podrá aportar dentro del escenario internacional su originalidad específica, esbozada en el siglo pasado, cuando desde el crisol de los conflictos mundiales, encendió la chispa de la reconciliación, haciendo posible el sueño de construir el mañana con el enemigo de ayer, de abrir caminos de diálogo e inclusión, desarrollando una diplomacia de paz que apague los conflictos y alivia las tensiones, capaz de captar los más tenues signos de distensión y de leer entre las líneas más torcidas. En el Océano de la Historia estamos navegando en circunstancias críticas y tempestuosas, y percibimos la falta de rumbos valientes hacia la paz. Mirando con cariño sincero a Europa en el espíritu de diálogo que la caracteriza, nos saldría espontáneo preguntarle, ¿hacia dónde navegas si no ofreces procesos de paz, caminos creativos para poner fin a la guerra en Ucrania y a tantos conflictos que ensangrientan el mundo? Y de nuevo, ampliando el campo, ¿qué camino sigues occidente? Tu tecnología, que ha marcado el progreso y globalizado el mundo, por sí sola no es suficiente, menos aún las armas más sofisticadas que no representan inversiones de futuro, sino el empobrecimiento del verdadero capital humano, el de la educación, la sanidad, el estado de bienestar. Es preocupante cuando uno lee que en muchos lugares se invierte continuamente en armamento, en lugar de hacerlo en el futuro de los hijos. Es verdad, decía un economista, la mejor inversión es la fábrica de armas. Se invierte más en las armas y no en el futuro de los hijos. Sueño con una Europa corazón de occidente que utilice su ingenio para apagar focos de guerra y encender luces de esperanza. Una Europa que sepa reencontrar su alma joven, soñando con la grandeza del conjunto y yendo más allá de las necesidades de lo inmediato. Una Europa que incluye a los pueblos y a las personas, sin perseguir teorías ni colonizaciones ideológicas, respetando su propia cultura. Y en esto nos va a ayudar a los sueños de los padres fundadores de Europa. Ellos tenían una gran creatividad. El océano, inmensa extensión de agua, recuerda los orígenes de la vida. En el mundo desarrollado de hoy, paradójicamente, se ha convertido en una prioridad la defensa de la vida humana, puesta en peligro por las derivas utilitaristas que la usan y la desechan. La cultura del descarte. Pienso en tantos niños no nacidos y ancianos abandonados a su suerte. En la dificultad para acoger, proteger, promover e integrar a los que vienen de lejos y llaman a las puertas. En la soledad de muchas familias que luchan por traer al mundo y crear a sus hijos. También aquí se podría decir, ¿hacia dónde navegan Europa y Occidente con el descarte de los ancianos, los muros de alambre espigado, las tragedias en el mar y las cunas vacías? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van si ante el dolor de vivir ofrecen remedios superficiales y equivocados, como el fácil acceso a la muerte, una solución de conveniencia que parece dulce, pero que en realidad es más amarga que las aguas del mar? Y pienso a tantas leyes sofisticadas al respecto. Lisboa. Lisboa, abrazada por el océano, nos da, sin embargo, motivos de esperanza. Es una ciudad de la esperanza. Un océano de jóvenes está inundando esta acogedora ciudad. Y quisiera agradecer el gran trabajo y el generoso compromiso de Portugal para acoger un evento tan complejo de gestionar, pero fecundo en esperanza. Como se dice por estos lares, junto a la juventud, uno no envejece. Jóvenes de todo el mundo, que cultivan deseos de unidad, de paz y de fraternidad, jóvenes que sueñan, no desafían a hacer realidad sus sueños de bien. No están en las calles para gritar de rabia, sino para compartir la esperanza del Evangelio. Y si desde muchos sectores se respira hoy un clima de protesta e insatisfacción, terreno fértil para el populismo y las teorías conspirativas, la Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad para construir juntos. reaviva el deseo de crear novedad, de hacerse a la mar y navegar juntos hacia el futuro. Me vienen a la mente unas palabras audaces de Pessoa. Navegar es preciso. Vivir no es preciso. Lo que es necesario es crear. Pongámonos a trabajar, pues, con creatividad, para construir juntos. Imagino tres laboratorios de esperanza en los que todos podemos trabajar juntos. El medio ambiente, el futuro y la fraternidad. Y con esto termino. Un discurso denso, el del Papa, muy amplio, en el que aborda la realidad mundial a nivel global, el medio ambiente. Portugal comparte con Europa muchos esfuerzos ejemplares para la protección de la creación. Pero el problema global sigue siendo extremadamente grave. Los océanos se están calentando y sus profundidades sacan a la superficie la fealdad con la que hemos contaminado nuestra casa comunidad común. Estamos convirtiendo las grandes reservas de vida en vertederos de plástico. El océano nos recuerda que la vida humana está llamada a urbanizarse con un entorno más grande que nosotros, que hay que cuidar con esmero, pensando en las generaciones más jóvenes. ¿Cómo podemos decir que creemos en los jóvenes si no les damos un espacio sano para construir el futuro? Este es el medio ambiente. El segundo, el futuro. Es el segundo laboratorio. Y el futuro son los jóvenes. Pero hay muchos factores que los desaniman, como la falta de trabajo, los ritmos frenéticos en los que están inmersos, el aumento del costo de la vida, la dificultad para encontrar vivienda y lo que es aún más preocupante, el miedo a formar una familia y traer hijos al mundo. en Europa y más en general en Occidente, asistimos a una triste fase descendente de la curva demográfica. El progreso parece ser una cuestión de avances técnicos y de comodidades individuales, mientras que el futuro exige contrarrestar la disminución de la natalidad y el declive de las ganas de vivir. La buena política puede hacer mucho en ese sentido. Puede ser generadora de esperanza. No está llamada a detener el poder, sino a dar a la gente la posibilidad de esperar. Está llamada... Está llamada hoy más que nunca a redescubrirse como generadora de vida y de cuidado, a invertir con clarividencia en el futuro. en las familias y los hijos, a promover alianzas intergenacionales, a corregir los desequilibrios económicos de un mercado que produce riqueza pero no la distribuye, empobreciendo a los individuos de recursos y certezas. Está llamada a redescubrirse como generadora de vida y de cuidado, a invertir con clarividencia en el futuro, en las familias y en los hijos, a promover alianzas intergeneracionales en las que no se borre el pasado de un plumazo sino que se fomenten los vínculos entre jóvenes y mayores. A esto se refiere el sentimiento portugués de la saudade que expresa una nostalgia, un deseo de bien ausente que solo renace en contacto con las propias raíces. Los jóvenes tienen que encontrar sus raíces en los ancianos. En este sentido es importante la educación que no solo puede impartir nociones técnicas para progresar económicamente sino que está destinada a entrar en una historia, a transmitir una tradición, a valorar la necesidad religiosa del hombre y a fomentar la amistad social. El último laboratorio de esperanza es la fraternidad que nosotros cristianos aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. En muchas partes de Portugal el sentido de vecindario y solidaridad están muy vivos. Sin embargo, en el contexto general de una globalización que nos acerca pero sin darnos proximidad fraterna, todos estamos llamados a cultivar el sentido de comunidad empezando por la búsqueda de quienes viven a nuestro lado. Porque como señaló Saramago, lo que da verdadero sentido al encuentro es la búsqueda y es preciso andar mucho para alcanzar lo que está cerca. que hermoso es redescubrirnos como hermanos y hermanas trabajar por el bien común dejando atrás contrastes y diferencias de puntos de vista. También aquí tenemos a los jóvenes que con su grito de paz y su deseo de vivir nos llevan a derribar las rígidas barreras de pertenencia erigidas en nombre de opiniones y creencias diferentes. Es sabido que aquí hay muchos jóvenes que cultivan el deseo de hacerse prójimos. Pienso en la iniciativa Misao País que lleva a miles de chicos y chicas a vivir en el espíritu del Evangelio. Experiencias de solidaridad misionera en zonas periféricas especialmente en aldeas del interior del país. Especialmente en aldeas del interior del país donde visitan a muchos ancianos que están solos y esto es una unción para la juventud. Quisiera agradecer y animar junto a las muchas personas de la sociedad portuguesa que se preocupan por los demás a la iglesia local que hace tanto bien sin protagonismos. Hermanos y hermanas sintámonos todos llamados fraternalmente a dar esperanza al mundo en que vivimos y a este magnífico país. Dios abençoe Portugal. Gracias.